Bueno, ¿cómo están? Es viernes, no pueden estar mal Yo les vengo a mostrar algo A ustedes les gustan los chicles A ustedes les gustan mucho chicles Pero aquí encontré una cuerda que pareciera ser de chicles No sé por qué, me da la impresión de que sea De repente uno está medio loco, ¿cierto? El hotel es medio amorado La idea es que Cuando nosotros Bueno, desenrollar la imagen de un chicle Sería mucho, sería tremendo Estaría como una semana tomando chicles Pero bien La idea de esto es que Estas cuerdas, que son moradas Nos van a ayudar a hacer algo Pero con la ayuda de la imaginación Tengo algo aquí, todo el mundo viene a su casa Unas tijeras mágicas e imaginarias Porque quien no tuviera estas tijeras No tenía imaginación, va a ser Nos vamos a cortar aquí y tenemos, mira Dos cuerdas O dos chicles, según prefieran ustedes ¿Cierto? Y si no sé si se habían dado cuenta Yo en este bolsillo tenía dos chicles Porque cuando sacaba el chicle No tenía nada que hacer, tenés que comprarlo Pero yo, aquí tengo otro chicle Muy bien Ahora, yo tengo chicles de distintos tamaños Para diferentes ocasiones Uno corto para cuando voy caminando Uno es poquito más largo cuando estoy en la pie Y uno me hablado de ustedes en la casa relajado Pero de repente pasa que tenés que conviviar chicles ¿Cierto? Hay que conviviar chicles Entonces, lo que ocurre aquí cuando uno convivía chicles Es que no podés conviviar del chico Ni del grande, ni del otro Porque te queda menos ¿Cierto? Nunca el chico No metes fieles en la pudina Entonces, lo que uno tiene que hacer Como son chicles, son elásticos Uno los tiene que estirar, 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 estirar así Hasta que tenga este chicle más o menos del mismo tamaño Así, uno puede repartir uno para allá, uno para acá Lo puede repartir en la mitad, lo que sea Pero como yo soy egoísta No me gusta compartir mis chicles Resulta que yo agarro aquí, por ejemplo Cuando nadie me ve, me doy vuelta Empiezo a mover por acá ¿Cierto? Empiezo a ver, ¿por qué chicles no voy a conviviar? Yo creo que no, este no voy a conviviar por acá Y empezáis a dudar así, empezáis a mover El chicle es elástic O sea, no hay chicle que sea como las cuerdas ¿Cierto? Empezáis a mover, a mover, a ver si De tal forma, mientras no te vea nadie Y, tenéis un solo chicle grande Yo no te puedo conviviar porque yo solamente tengo un chicle Entonces, de repente no pasa que un amigo Llega un amigo de uno y le dice Oye, pero si tenéis un chicle, ¿por qué no me conviváis? No, porque tenéis un solo chicle, ¿cómo te voy a conviviar? Pucha, pero ya no voy a hacer más la onda contigo Y tú, tenés que morderlo, porque si me cortáis Se estira mucho, entonces no quiero estirarlo Lo mordís, sí, y empezáis a cortar Y ahí tengo... Ah no, pero esperate, déjame seguir cortándolo Ahí tengo un chicle como raro Sí, un chicle adelante Vean lo mismo Empiezas a cortar de nuevo Pero sigo teniendo un solo chicle Sí, ese es el problema Entonces, ah, primero Tomemos por acá, ¿cierto? Y ahí pareciera que tuviéramos dos chicles Solo nos falta aquí hacer así Un pase mágico, ¿cierto? Porque sin magia la cosa no funciona Y ahora sí Por ahí Tengo dos chicles Muy bien Y están por acá Pero, yo vuelvo a decir Yo soy egoísta Y sin que la persona se dé cuenta Yo tomo aquí esto Y lo empiezo a torcer Y me lo digo Lo guardo así para que no conviene Y le digo, ya pues Compartamos este gran chicle de los dos juguetes ¿Qué les parece? Bien, 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 bien Oye